La Alcaldía de Barranca Bermeja celebró la Navidad a los adultos mayores de las distintas asociaciones que tienen asiento en este puerto. Funcionarios del municipio han hablado sobre la importancia de esta celebración. Hoy quisimos brindarles a todos los adultos mayores de Barranca Bermeja que hacen parte de las asociaciones, un espacio de recreación, un espacio de sembrina, el cual nos brindó la Fundación Gestión Social. Quiso brindarnos esta oportunidad con el adulto mayor en una actividad lúdica y con un regalito que fue una ancheta para cada uno de ellos. Los más felices fueron justamente quienes recibieron del gobierno estos obsequios. De primera, de primera, estoy muy contento porque verdaderamente ahora sí se está el gobierno acordando de nosotros los abuelos. Esta fiesta, lo mejor de la vida, la primera fiesta que hubo de lo máximo fue esta. Muy rica, muy rica, yo nunca había venido a una actividad como esta. La Alcaldía Municipal instó a la empresa privada y a otros sectores de la sociedad a apoyar a la población vulnerable de Barranca Bermeja. La Alcaldía Municipal instó a la ciudad de Barranca Bermeja.